Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Cuando eres uno de los penúltimos de hablar, pasan dos cosas. La primera es buena porque ya sabes cómo piensan tus compañeros. La segunda es mala porque no te dejan mucho que decir. Hace 20 años que Dios me trajo a los Estados Unidos. Hace 20 años, Dios me trajo a los Estados Unidos. Arribé con mi familia al puerto de Houston. Víjame con mi familia a la ciudad de Houston. El destino era ir a California. El destino era ir a California. Mi esposa me pidió que me quedara un mes. Mi esposa me pidió que me quedara aquí un mes. Ya tengo 20 años. He estado aquí 20 años. La verdad es que comencé a conocer a los texanos. La verdad es que comencé a conocer a los texanos. Y me pareció que son de un gran corazón. Y me pareció que son de un gran corazón. Y nos enamoramos de Texas. Y nos enamoramos de Texas. Estoy firmemente seguro que este es el camino. Estoy muy segura de que ese es el camino. El de concientizar. El diálogo. El de la educación. La educación. En nuestros hogares. En nuestras iglesias. En nuestras escuelas. En nuestras escuelas. En los bares. En las tiendas. En los parques. En los parques. El elemento base. El elemento básico. De los valores que la Biblia enuncia. De los valores que la Biblia enseñe. Es el carácter inviolable y sagrado. Es el carácter sagrado. De la vida humana. De la vida humana. Por esta razón. Porque de esa razón. Si una sola persona. Si solo una persona inocente. Inocente. Solo una persona inocente. Fuera o ha sido ejecutada. Ha sido gruntamente ejecutada. Eso sería suficiente. Para declarar. Para declarar. Inconstitucional. La pena de muerte en Texas. Inconstitucional. La pena de muerte en Texas. El punto. No es que defendamos criminales. El punto es que no estamos defendiendo a los criminales. Y no olvidamos el sufrimiento de las familias de las víctimas. Y no olvidamos el sufrimiento de las familias de las víctimas. Sin embargo, hay algunas razones simples y a la vez poderosas. Sin embargo, hay muchas razones que son muy sencillas y al mismo tiempo poderosas. Por las cuales. La pena de muerte debe ser abolida. Por las cuales la pena de muerte debe ser abolida. Hay errores cometidos durante el proceso judicial. Y seres humanos inocentes han sido sentenciados erróneamente. Y inocentes individuos han sido impulsados. Yo no había pensado tanto en eso. No pensé mucho sobre eso. Hasta que una tarde hablando con un juez. Hasta que una tarde hablando con un juez. Del condado de Harris. Del condado de Harris. Que vivió por más de 12 años en México. Que vivió por más de 12 años en México. Y que entiende la cultura hispana. Y que entiende la cultura hispana. O los modismos en el español. Y los modismos en la lengua hispana. Un día teniendo a un muchacho frente a él en la corte. Un día hubo un hombre en frente a él en la corte. Le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y el juez le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y él dijo, con un modismo. Se me hizo fácil. Y él dijo, con un modismo. Era fácil para mí. Esa palabra fuera del contexto. Esta palabra fuera del contexto. Es crucial para sentenciarlo. Puede ser crucial para modificar esta sentencia. Muchos años en la cárcel. Y lo que él quería decir era otra cosa. Muchos delincuentes o víctimas del sistema. Muchos delincuentes o víctimas del sistema. Palabras de español al inglés. Muchos de los que traducen sus palabras de español al inglés. A veces no traducen lo que ellos quieren decir. A veces no traducen lo que ellos quieren decir. Y son malinterpretados. Y son malinterpretados. Por muy grande que sea el nivel de degradación. Regardless of the level of degradation. De una persona. Of a person. Esta nunca pierde el derecho fundamental a la vida. Esta persona nunca pierde el derecho fundamental a la vida. Yo me hice algunas preguntas. Se las hice a mi congregación. Se las hice a algunos colegas míos. Y yo me puse a algunos colegas. ¿Nos hace mejores ciudadanos la pena de muerte? ¿Nos hace mejores seres humanos? ¿Nos hace mejores seres humanos? ¿Somos más morales o espirituales? ¿Es más morales o espirituales? ¿Es justa la pena de muerte? ¿Necesitamos la pena de muerte en Texas? ¿Usted tendrá sus respuestas? Y usted sabe las respuestas. Yo tengo la mía. Yo creo que la pena de muerte debe ser abolida en mi estado. En Texas. En Texas. Gracias. Gracias. Gracias.